Rodel Gaspar, licenciado coméntenos, la semana anterior lo que se ve jueves y vienes estuvo trabajando para la recertificación de algunos programas, ¿cómo les fue director? Pues estoy muy confiado, gracias al trabajo de todos mis compañeros, creo que nos fue muy bien, nos fue excelente. Vino la casa de acreditadora CASEI para las ingenierías y estoy revisando todo el trabajo que hay en ingeniería industrial, ingeniería civil y en ingeniería en sistemas computacionales, se revisó todo el trabajo de los docentes, de la parte académica y de la parte administrativa y creo que lo que vieron los acreditadores, pues es ese gran esfuerzo que hacemos día con día aquí, estuvieron fuera de lo que no haya sido normal, todo salió muy bien, se fueron contentos porque están viendo el esfuerzo que estamos haciendo en APAXINGAN en este tecnológico para sacar antes la vocación, entonces en un menos se entregan los resultados y yo estoy muy confiado en que vamos a obtener la acreditación, la reacreditación de ingeniería industrial y de ingenierías de sistemas computacionales y por primera vez seguramente también estoy muy confiado en que vamos a sacar la acreditación de calidad de ingeniería civil. Así es, hay una próxima que estarían cerrando este año lo que es los trabajos para las acreditaciones y reacreditaciones, ¿cuál serían? Sí, tenemos en diciembre de este año ya se vence la de contabilidad y estamos trabajando en el manual 2018 para reacreditarlo en otras normas diferentes y en diciembre tenemos también la revisión por CASECA, que es otra casa acreditadora para ciencias económico-administrativas para la carrera de gestión empresarial, entonces hay la posibilidad de que también en diciembre lo tengamos, no está definida la fecha, pero si fuera así estaríamos en posibilidades de nada más quedar pendientes para 2018 ingeniería informática e ingeniería en evasión agrícola sustentable que no está todavía la primera generación egresada y por eso tendrá que esperarse, pero vamos en 2018 por los siete programas que se pueden acreditar, con estos tres hacemos cinco, nos iríamos por gestión empresarial en diciembre y informática para 2018, entonces estaríamos hablando de que vamos a tener arriba del 85% de matrícula acreditada el próximo año. Así es, con esto directores estarían dando cumplimiento a lo que es parte de la reforma educativa superior, y bueno también cumpliendo con lo que es algunas otras cuestiones de la calidad para formar a los alumnos, esto aparte de cumplir con eso, ¿qué les hace por ejemplo estar en posibilidades de accesar a unos programas que vayan para mejorar infraestructura o otro tipo de cosas aquí en el tecnológico? Bueno, para empezar es definitivo, la reforma educativa viene en todos los sentidos, desde la creación del tecnológico nacional de México, y nosotros tenemos que acreditar todos los programas en calidad, y estamos trabajando a la par en el sistema de gestión integral de la ISO, que también tiene que ver con la calidad de los procesos, y en diciembre tenemos la revisión también para este programa, esto nos va a asegurar, pues primero mantener la calidad, mantenerla definitivamente en todo lo que hacemos, porque por eso son las acreditaciones, las certificaciones, y segundo nos va a permitir tener acceso a todos los programas que tiene la Federación y el Estado, es difícil cuando no tenemos este tipo de certificaciones, de acreditaciones, porque pues ya está dentro de lo que es el decreto de creación del tecnológico nacional de México, que tenemos que dar educación de calidad, y nosotros nos vamos a generar, y entonces tenemos que seguir trabajando por conservar las que tenemos, como contador público y bioquímica, y ir por las que no tenemos, y a la par de trabajar con el sistema de gestión de calidad, nos va a permitir tener todo cubierto para poder tener acceso a todos los programas. De los siete programas, director, ¿cuántas son certificaciones y cuántas son recertificaciones? Acreditadas en calidad tenemos a bioquímica y a contador público, y estamos en esta reacreditación con sistemas computacionales, con ingeniería industrial, una acreditación nueva para ingeniería civil es la primera vez que se va a acreditar, gestión empresarial para diciembre, e informática la reacreditamos para 2018. Así es. Y el sistema de gestión de calidad es independiente, pero abarca todo. Tenemos que tener calidad en los procesos, y ahí que tenemos el programa de calidad, que va en la ISO 9000, en la ISO 14000, y en la ISO 18000. Así es. Director, pues esto sería una evidencia del trabajo que se ha venido haciendo, que usted retomó, y con esto se avanzan en este tema. ¿Qué le diría a los padres de familia que tienen aquí a sus alumnos? Lo que siempre he comentado con la sociedad, que nos tengan confianza. Tenemos una tarea muy grande, un compromiso muy grande con la educación. Soy un convencido de que, a pesar de estas vicisitudes como pasó el día de hoy, a pesar de los problemas que tenemos en la región, el compromiso del TEC de Apaxingán, es estar siempre de pie para que esto funcione, para que la educación sea la que nos cambie la sociedad, que tengamos una mejor perspectiva de futuro. Yo le pido a los padres de familia, a los padres de familia que confíen en nosotros, y aprovecho para agradecer a mis compañeros, porque el trabajo de las acreditaciones, el trabajo del sistema de gestión integral de calidad de la ISO 9000, es el reflejo ya del trabajo que hacen mis compañeros. Lo cual les agradezco muchísimo, porque creo que este compromiso ha sido muy parejo, y qué bueno que me permitan seguir encabezando para que sigamos teniendo éxito en el TEC de Apaxingán.